Te saqué la corona y ahora el castillo, baby Jornada Play le vuelve a dedicar un espacio a la música y a los jóvenes talentosos de nuestra ciudad que se dedican justamente a la música, a la creatividad, a la edición El trap, un género que está muy de moda entre los adolescentes y también acá entre Leo ¿Cómo empezaste a vincularte con esto? Y yo en realidad me vinculé por más amigos Yo vine allá de chiquito con la música Estudié batería, estudié solfeo también Agabé tres temas Entonces de ahí dije, bueno, tengo que hacer las cosas bien Entonces ahorré más plata Pagué para que saquen Spotify, para hacerle promociones por todos lados Te vendiste bien Claro Los dos temas que subí a Spotify Creo que uno tiene 8.000, otro tiene 5.000 ya O sea, está bien arriba Son buenos números Claro Y tengo, no sé, 400 oyentes mensuales por ahí en Spotify ¿Y qué es el trap? ¿Cómo lo definiríamos para la gente que por ahí no lo conoce? Es un género muy digénero porque abarca miles de géneros más Adentro del trap tenés el trap que es como más pesado Es como más, como decirlo, como más tranqui, más relajado Es como con guitarras Hay trap de hasta chacarera si querés De tango, de folclore, de lo que vos quieras Hay Es un género muy versátil Algo que se puede adaptar a muchas cosas Pero la cosa del trap no es como vos lo cantes Si cantás bien o cantás mal La cosa es qué decís y cómo lo decís ¿La letra me decís? Claro ¿En qué te inspirás? ¿Cómo las armas? Busco instrumentales Lo que se dice en YouTube Que son libres Lo que hago es arrancar a rapear Sí Arriba de la instrumental Y según lo que a vos te guste Lo retenés en tu cabeza y lo escribís O te harías una melodía Y eso decís Ah, bueno, está bueno Lo que te harías Lo podés escribir Quieren bien Quieren mal Yo estoy bien Ni vos al cien No creo que se les vaya a dar Yo no hay otra Vivamos con todo Rompiendo con todo Vivamos como queremos Imitar del resto metido en lo nuestro Bueno Rama Vos también haces música También haces trap Le estás dando una mano a Gonzalo Están trabajando juntos Me gustaría que me cuentes un poco la historia Porque además es curioso Cómo se conocieron vecinos de hace mucho tiempo Pero no se conocían No, no nos conocíamos Acá una vez vino un chico que era a grabar Que se llama Guti Y él me dice Yo le voy a recomendar al estudio A un par de personas que yo conozco Y en un momento me dice Mirá, hay un chico que vive enfrente de tu casa Que es bueno Y que hace música hace bastante Y yo le digo ¿Cómo que? Enfrente, frente, frente Y me dice Sí, sí, en el frente Se llama Gonza Pascual Y yo no lo conocí en realidad La verdad que nos llevamos rehenes Y fue un golazo ¿En qué parte de su producción Del armado de su música Lo estás ayudando vos, Ramán? Yo en el proceso de producción musical en realidad Si bien yo también hago mi música En realidad yo empecé más como productor musical No soy ningún profesional del ambiente Pero en realidad yo lo que intento hacer Es que por ahí pibes que no están súper metidos O que se quieren animar a hacer una canción O están empezando Se animen y vayan a un estudio Y que puedan hacer sus canciones tranquilos Acá hay mucha gente Entre Leo Muchos adolescentes Que se estén manejando Dentro de este ambiente Sí, hay una banda Es que, bueno Mi estudio no es el único estudio que hay Hay un montonazo de estudios Y en cada estudio hay un montón de pibes Y cada vez se está siendo más grande En realidad la movida Y hay un montón de adolescentes ¿Qué tiempo le dedicas a esto? ¿Tenés bien armadito tu estudio? ¿Tu compu? ¿Tus instrumentos? Y mucho Igual depende de cómo me sienta Quizás hay días donde no tengo Tantas ganas de estar todo el día en el estudio Y quizás hay días que estoy seis horas seguidas ¿La familia cómo banca esto? En ese sentido yo tengo una suerte de ser paga Porque nunca se molestaron Siempre me dejaron Mientras yo cumpla con mis deberes Volando bien alto lo veo Tú quieres parza Juzgando como leo En tu barrio Me llaman Teo Se me fue de la mano Queo Volando bien alto lo veo Tú quieres parza Juzgando como leo En tu barrio Me llaman Teo Se me fue de la mano Que, que, que ¿Querés seguir con esto? ¿Querés profesionalizarte más en el tema? ¿Qué aspiraciones tenés? Estás por cumplir 15 años ¿Pero querés caminar por este lado de la música? Sí, obvio Yo creo que sí Que me gustaría Vos siempre tenés que tener como Coraje de hacerlo Pero sí Vos también tenés que concentrarte En hacer las cosas bien Porque si no la gente No te va a tener ganas de escuchar No te va a tener ganas de escuchar